Extracto del libro. La psicobiografía del heroísmo mapuche, volumen 1. Autor, Sergio Letelier Lade. Capítulo. La psicobiografía del mestizo Alejo. Subcapítulo. Rebelión. La crucial decisión del mestizo Alejo, de abandonar el ejército invasor al cual pertenecía, para luego unirse a las filas mapuches, dio un giro sustancial, al curso de la guerra en contra de los españoles. Dicha acción se podría entender, a través de la teoría de la identidad, postulada por el psicoanalista Eric Erikson. Cuenta la historia de nuestra patria, que el líder mapuche Curibili, asaltó una diligencia española que se arriesgó a pasar por territorio indígena, en la cual iba la joven Isabel de Vivari Castro, acompañada de su marido. El líder indígena se llevó a esta joven a su pueblo, convirtiéndola en una de sus mujeres. Surgiendo como fruto de la relación entre, ambos, un hijo, que más adelante se le conocería como el mestizo Alejo, o Ñancú, según la lengua nativa. Ya alcanzada la edad de cinco años, el ejército español irrumpió en su vida, matando a su padre biológico, para luego llevarlo a él, y a su madre a Concepción, en donde a ella se le dio un trato denigrante, y discriminador, escudándose los conquistadores, en que la razón de dicho comportamiento era a causa de que la recién llegada, había convivido por años con el pueblo originario, además de haber tenido un hijo con el líder de dicha comunidad. Evidenciando esta situación el racismo, y menosprecio que tenía el pueblo extranjero de aquella época, hacia la cultura, y raza mapuche. El mismo trato de menoscabo que recibió su madre, también lo sufrió Ñancú, frente a lo cual Isabel de Vivari Castro, para evitar de una vez por todas esta injusta, e insoportable situación de continuo señalamiento por parte de su nuevo entorno, decide ingresar a un convento, dejando a Ñancú, al cuidado de los parientes de su primer marido español, para que se encargaran de su crianza. Durante una buena parte de su niñez, y adolescencia, el mestizo Alejo fue criado por personas ajenas a su cultura originaria, pertenecientes a una cultura extranjera, rotundamente diferente en temas base, como la religión, organización familiar, valores, etc. Recibiendo una constante discriminación por parte de su nuevo contexto sociocultural, a causa de su sangre araucana. Ñancú, vivió su adolescencia rodeado por los conquistadores, en un contexto sociocultural trastornado por la guerra entre españoles, y mapuches. Debiendo experimentar en ese periodo el conflicto de identidad, versus confusión de identidad. Abre paréntesis. Eric Erickson. Cierra paréntesis. En donde nuestro personaje aquí analizado, trató de averiguar quién es él, imitando a los distintos modelos de rol, y héroes que tuvo durante su vida, entre los cuales se encuentra a su influyente padre, el líder Mapuche Curibilú. Abre paréntesis. Factor que facilitó que el mestizo Alejo también comandara al pueblo Mapuche en su adultez. Cierra paréntesis. Al cual observó, durante su temprana infancia, hasta cumplir la edad de cinco años. Además miró a los otros valerosos guerreros Mapuches de su antiguo contexto sociocultural. También prestó atención a los parientes que lo criaron en tierras de los conquistadores, que se diferenciaban sustancialmente de los integrantes del pueblo Mapuche. Construyendo su propia identidad a partir de los valores propios de su entorno, y los heredados de su medio anterior. Integrando también el como lo ven los demás, siendo este núcleo, una fuerza realmente poderosa, que guiará en gran medida, la vida del joven guerrero. En esta etapa, quiso examinar el rol de soldado en el ejército español, siendo este trabajo, una exploración del mundo adulto. Su ocupación como guerrero, será uno de los pocos núcleos que perdurarán hasta su muerte, siendo este aspecto de su identidad, el más importante, y logrado de todos. Pero. Abre signo de interrogación. ¿Por qué Ñancú, peleó como soldado, codo a codo con el ejército responsable de la muerte de su padre biológico, y la denostante humillación sufrida por él, y su madre. Matando a los miembros del pueblo Mapuche, nación que en algún momento, fue la cuna de su primera infancia. Cierra paréntesis. Desgraciadamente, el contexto sociocultural español, no apoyó durante su niñez, y adolescencia, la sana integración de su identidad interracial, menoscabando, y definiendo como algo negativo, su ascendencia araucana, generándole un sentimiento de inseguridad a lo largo del tiempo, y un rechazo a su misma ascendencia indígena, que en ese momento lo percibió, como un núcleo generador de sufrimiento. Por lo cual podríamos entender su elección de ser soldado, y pelear en contra de los araucanos, desplazando su agresión. Abre paréntesis. La que debió ser dirigida desde un principio a sus discriminadores. Cierra paréntesis. Hacia el pueblo originario, como una externalización de este conflicto interno, ya que realmente estaría tratando, de acabar con su propio lado indígena, al proyectar su lucha interna, en la batalla en contra de los miembros del pueblo araucano en pugna. El hecho de haber sido discriminado, por pertenecer a una raza, no diferenciando los españoles, la ascendencia racial indígena del mestizo alejo, de la cultura mapuche, hizo que él tuviera muy presente su ascendencia araucana, generando lo que Eric Erikson, definió como pseudoespeciación. Haciendo sentir, al mestizo alejo, como alguien inmensamente distinto a los integrantes de su entorno, como si perteneciera a otra especie que no tenía nada en común con quienes lo rodeaban. Tomando conciencia del hecho de que él pertenecer a la raza mapuche, era una característica de primer orden en su persona, antes que cualquier otra cosa. Ya ha pasado un tiempo, y habiendo demostrado en triunfantes batallas, que él era un soldado sobresaliente, Ñancú pidió que se le ascendiera de rango. En un intento de tratar de obtener el tan perseguido reconocimiento de su entorno, para saciar su necesidad de logro, tratando de ser valorado por la cultura mayoritaria de ese momento. Buscando una evaluación positiva, la cual se hizo muy necesaria, y esquiva, debido a la continua discriminación que recibió. Que lo encasilló en la identidad psicosocial, de un excluido. Pero para el futuro mal del ejército español, éste dio forma a su temible verdugo, negándole tal ascenso. Según algunas fuentes, aludiendo a la raza a la cual él pertenecía. Y si no hubiera sido así, lo más probable es que esta negación de ascenso, él la haya percibido como causa de pertenecer, en parte, a la raza originaria. Esta necesidad frustrada, debió crear enojo, y un gran rencor, el cual incrementó el negativo resentimiento que se le generó durante toda su vida por ser discriminado. Dando paso a la agresión a la fuente de tal frustración, el elemento que obstaculizó la satisfacción de sus deseos. Los españoles. Todo esto motivó en Ñancú, el que él buscara igualarse, o superara su agresor. Acto seguido, el mestizo Alejo decide unirse a las filas matuches, para vengarse de los españoles, abandonando totalmente su anterior vida con los conquistadores. Tal cambio de bando, podría evidenciar, el débil, nivel de la fortaleza del yo, obtenida de la crisis adolescente de la identidad mal resuelta. La cual es la fidelidad ideológica, o se podría entender que la crisis causada por el rechazo de su ascenso, ayudó a resolver su etapa de conflicto, cimentando su identidad definitiva, de líder guerrero, araucano, al igual que su padre. Abre paréntesis. Finalismo ficticio. Alfred Adler. Cierra paréntesis. Manteniendo este rol hasta el final de sus días, observándose su anterior ocupación, como un período de experimentación, infiriéndose el que finalmente habría logrado una fortalecida, fidelidad ideológica. Abre signo de interrogación. ¿Qué le ofrecía el mestizo Alejo, tal giro en su vida? Cierra signo de interrogación. Una de las consecuencias de volver a la cultura que lo vio nacer, fue la posibilidad de desarrollar sus competencias como líder, en un entorno que promueve el desarrollo de competencias de distinta índole en una persona, junto con poder satisfacer su necesidad de logro, ejerciendo su liderazgo como jefe militar, dándole un mejor valor a su identidad, la cual no fue bien evaluada en su contexto anterior, siendo casi imposible darle una connotación positiva. Esta nueva identificación con su cultura originaria, y mitad de raza indígena, habría mejorado la apreciación de sí mismo, devaluando tal vez en esta acción, su ascendencia española. Aunque la cultura araucana no lo discriminó por su raíz española, al contrario, lo recibió acogedoramente integrándolo, y aceptándolo con todas las singularidades propias de su persona, entregándole herramientas para que se identificara más fácilmente con su cultura. Este afán por encontrar una positiva respuesta por parte de su entorno, haciendo de su identidad psicosocial algo satisfactorio para él, y su medio, hizo integrar ésta, a la identidad de su pueblo, lo que permitió reconciliarse con su raíz araucana, repercutiendo en la historia en la forma de sucesivas invasiones de Niancú, hacia las fuerzas españolas, subyugándolas a su poder, en cada exitosa incursión. Nota. Para explicar los distintos pasajes de la vida del mestizo Alejo, se ha implementado una exhaustiva recolección de datos referentes a él, dándome cuenta de que éstos caen muchas veces en ficciones, y mitos, junto con mitos verdaderos, totalmente comprobables, siendo éstos últimos a algo insuficientes. Por lo cual he decidido, como excepción en este caso especial, integrar ambas corrientes de información, la real con la ficticia, para hacer un análisis más rico en ideas, que promueva el aprendizaje de los clásicos conceptos de psicología. Para escuchar más psicobiografías, visítanos en nuestro canal de YouTube de la página web www.psicobiografía.cl Advertencia. La escritura base de este audio, ha sido modificada para que fonéticamente se escuche lo más cercano al español, no apegándose así, a las reglas ortográficas convencionales de la correcta habla del idioma. Hasta pronto.